Ellas sufren diariamente la violencia y la ocupación y a pesar de todo son las primeras impulsoras de la paz y creadoras de vida. Esto sucede en muchos lugares de la tierra, pero particularmente en uno, en Palestina. Allí la Plataforma de Mujeres Artistas viajará este mes de diciembre para darles su apoyo y su fuerza. Hoy aquí en Periodista Digital charlamos otra vez, lo cual es un placer, con la Presidenta de la Plataforma de Mujeres Artistas, Cristina del Valle. Cristina, bienvenida a Periodista Digital. Muchísimas gracias, un placer para mí. ¿Qué motivación les mueve a mover a tantas personas en esas fechas tan concretas que son las Navidades a la Palestina? Pues como tú muy bien has dicho, nosotras trabajamos siempre en estrategias, evidentemente, donde las acciones que hagamos tengan mucha más visibilidad y mucha más fuerza. Nuestro trabajo tiene mucho que ver con la visibilidad y con la denuncia de aquellas cuestiones que consideramos que son cuestiones de violación fragante de derechos humanos y, por supuesto, de violación fragante de derechos de las mujeres, que van íntimamente ligados. Entonces, las fechas navideñas siempre han sido un espacio, porque históricamente significan y son un símbolo tanto para los que son religiosos como para las personas que no lo son o que no lo practican. De alguna manera parece que el mundo durante esos días pone un foco de atención, parece un espacio de reflexión y supuestamente de paz y de amor. Entonces, nosotras estratégicamente elegimos siempre esas fechas a lo largo de los últimos años para ir a un lugar del mundo donde quizás se concentra, obviamente y claramente, lo que fue el tema religioso donde las tres religiones de alguna manera convergen y donde Belén se convirtió históricamente en un lugar para la paz y para el amor. Y, sin embargo, es una cárcel, una cárcel sin techo con un muro de hormigón armado de casi 10 metros de altura que rodea toda la ciudad con un portón que ya hemos conocido y saludado en los últimos años, pero que año tras año hemos ido viendo que lejos de ir rompiendo y cayendo ese muro, ese muro fue extendiéndose y cerrando y cercando toda esa ciudad, pero desde luego ese muro no ha conseguido cerrar los sueños, ni el orgullo, ni el valor de las mujeres palestinas. Y la idea nuestra una vez más, un año más, es volver allí en un momento, además yo creo que especialmente diferente, aunque siempre se cree que cada año van a cambiar las cosas, pero creo que este año se dan una serie de elementos que van a hacer del viaje algo, yo creo que no sabemos incluso hasta el último momento que va a ocurrir en el escenario mundial, en el mapa mundial. ¿Qué elementos hay ahora mismo? Pues las elecciones en Estados Unidos. ¿Estados Unidos en noviembre? Que eso sí, ayer cenaba con un buen amigo, un amigo que fue asesor de Isaac Rabin, y hablábamos de que, bueno, él acaba de venir de Nueva York, había estado allí también, dentro del ambiente electoral, y decía que hay un gran número de gente muy ilusionada con el tema de Obama, pero también con la creencia de que hay muchas posibilidades de que a Obama no le dejen gobernar o que sea asesinado. Yo creo que es un sentido... La raza negra que se ha formado alrededor de esta persona, ¿no? Yo creo que no es una leyenda tan lejana, yo creo que hay ahí hechos que demuestran que es difícil... La raza negra tiene mucho que ver ahí. Claro, y toda la sociedad es racista, y que realmente vivimos en un mundo donde todavía hay sectores mayoritariamente y poderosos, y económicamente poderosos, que no están dispuestos al cambio, ¿no? Entonces, Obama significa muchos cambios, y bueno, y en el escenario de Oriente Medio, desde luego, sería una de las cuestiones claves. Es decir, si Obama llega al poder, si hay un sentimiento claro que habría una transformación en ese escenario. ¿Tanta fe tienen en el futurible presidente de Estados Unidos? Yo creo que sí, hay un deseo ahí. Por un lado, yo creo que hay un sentimiento, sobre todo muy grande, de deseo de cambio por parte de un gran sector americano, pero por otro lado está también, bueno, pues todos los... también otros lugares ahí especialmente reaccionarios. Las personas que conocen ustedes allí en Palestina también están esperando ese cambio en Estados Unidos. Sí, hombre, todo el mundo sabe que el hecho, cree, y los analistas políticos y la gente también que está en las instituciones políticas en Palestina, cree que puede haber un cambio clarísimo por el hecho de que Obama pueda ganar las elecciones. Y también, bueno, hay otro escenario también ahí, que es el tema de Olmer, que evidentemente Olmer ya no va a estar en el gobierno, solo tienen que producir unas elecciones en Israel, unas elecciones dentro también de su partido. Se habla y hablan también las apuestas de la ministra de Exteriores, Citi. Y bueno, está ahí todo muy caliente y se va a producir todo entre noviembre y diciembre. Claro, llegarán ustedes posiblemente con un nuevo escenario estrenado en ese momento. Exactamente. ¿Ese muro del que hablaba es invisible para Occidente? No, yo creo que no es invisible, no ha sido invisible para la sociedad civil, especialmente para la española. Pero no es que sea invisible, sino que es visiblemente y perversamente visible, y todavía se hace más visible en el mantenimiento por parte de la política internacional y en la permisibilidad. Yo creo que la comunidad internacional, especialmente Europa, creo que cometió un gravísimo error en el bloqueo económico que hubo en Palestina. No se puede forzar e impulsar unas elecciones democráticas, mandar observadores internacionales, que el pueblo decida y que cuando no gustan los resultados de esa decisión, entonces de pronto le damos un giro a la democracia occidental y de pronto decidimos que como no nos gusta quienes han salido, pues cogemos y mantenemos un bloqueo económico que empeora. Es decir, lo que ha ocurrido en Palestina con Jamás, que evidentemente yo como feminista y pacifista obviamente no comparto absolutamente nada con Jamás, pero la población palestina y los votos de Jamás están ahí, que además ha sido un voto de castigo, yo creo también, a la comunidad internacional, y un voto también de decepción. Es decir, el pueblo palestino está harto y decepcionado. Lleva mucho tiempo esperando que reaccione Occidente. Lleva mucho tiempo esperando que los pueblos del mundo hagan algo, como decían siempre que vamos allí. ¿Dónde están los pueblos del mundo que permiten esta barbarie? ¿Dónde está el cumplimiento de las resoluciones internacionales por parte de Israel? ¿Dónde están las sanciones que se producen cuando un país ocupante no cumple con los acuerdos internacionales? ¿Y dónde está ese doble rasero con el que medimos el mundo desde Occidente? Y yo creo que esa decepción y ese doble rasero ha hecho también que el pueblo palestino, sistemáticamente ante una situación de desprotección, de pérdida de poder económico-político, de decepción, de desencanto, de una situación de crisis profunda y de una situación terrible de vida cotidiana, pues lo que ha hecho yo desde mi humilde punto de vista ha sido el voto de la desesperanza, de decir, bueno, pues mira, que no les gusta jamás, que no les gusta tal, que nos consideran unos terroristas, que esto está, ya es como decir, bueno, pues... Próximadamente estrenan un documental que es de uno de sus viajes a México en Ciudad Juárez, se llamará Bajo Juárez, ¿no?, el documental. Ahí nos llamó la atención sobre todo que se puede aplicar también al tema de Palestina la frase con la que se promociona el documental que es en el fondo alguien sabe la verdad. La verdad la sabe todo el mundo, hay miles de informes, la verdad la saben las madres, las primeras que tienen las matrículas, muchas veces del coche policial que secuestró a sus hijas, fuimos testigos de esa información, la verdad la saben el alcalde y el gobernador de Ciudad Juárez, que durante muchos años echaban la culpa a las mujeres porque llevaban minifalda, porque salían por las noches, entonces, bueno, la eterna culpa... Es el tópico del machismo esto que está con Andorra, ¿no? Sí, absolutamente, es una sociedad... Como aquel juez en España, todos recordaremos... Sí, totalmente, el vaquero. Bueno, en fin. Sí, no, que la culpa la tenemos nosotras. Entonces, claro, al ver esa realidad tan directa, ¿no?, como abogado también, y como una persona que tiene una responsabilidad también internacional, hemos hablado de eso, de por dónde realmente se puede empezar a levantar todo esto cuando hay tal complicidad, tal impunidad frente al conocimiento. Y ahí existe la información. ¿Ustedes llegan a sentir rabia cuando se ven esta realidad? Hombre, claro, muchísima indignación. Lo que pasa es que la rabia si no la canalizas activamente... Porque una cosa es la indignación, otra cosa es la rabia, ¿no? Quizá la canalizas un sentimiento más... La rabia, yo creo que te lleva por un lado a sentir la indignación de ver lo que ocurre y que lo que ocurre te genere dolor y, sobre todo, a llevarte a tomar acciones. Es decir, no quedarte en la rabia o en la pena o tal, sino decir, esto es injusto, no se puede permitir y tenemos que hacer cosas y tenemos que denunciar cosas y hay que presionar políticamente y hay que pedir al gobierno español que en el diálogo con México haya la prioridad de la presión desde fuera de exigir responsabilidades, investigación. México recibe, por los acuerdos internacionales que firma, recibe presupuestos y apoyos económicos para inversión, efectivamente, en este tema. Y este tema es una prioridad. Ayer hablaba con Emilio y me decía que en el último mes había habido casi 300 asesinatos en México. Entonces estamos hablando de... Bueno, hicieron en México hace poco una marcha por la paz, porque ya... Masiva y mayoritaria la gente está desesperada, ¿no? Es que es muy, muy duro. Yo creo que lo que hay que hacer hay muchas formas de presión, muchas formas políticas de presión, realmente, si se quiere, y hay voluntad política, se puede transformar todo esto. Es mucho más fácil de lo que parece. El problema es que no hay voluntad, es decir, hay una cobardía total también por parte de Occidente, hay un miedo a intervenir en las políticas de los demás países, hay una historia, es decir, hay que... Y intereses, supongo, que están por debajo de la mesa, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Pero España, en ese sentido, el gobierno español es cobarde. El gobierno español está trabajando, creo que está haciendo una política internacional, desde mi punto de vista, absolutamente digna y yo creo que absolutamente justa. Está trabajando, el trabajo que se está haciendo con toda Latinoamérica, creo que es un trabajo excepcional y en el tema de género, creo que el gobierno está haciendo un trabajo impecable. Solamente hay una resolución que tiene Naciones Unidas, que es la 1325, a la que ha salido hace muy pocos años, que habla realmente de la situación de las mujeres en zonas de conflicto, que hace un análisis real de lo que es la violación, la utilización del cuerpo de las mujeres como botín de guerra y no solo el, es decir, el reflejar la victimización de las mujeres, sino además el empoderamiento de las mismas en los procesos de paz. España es de los pocos países que ha hecho un plan de acción con esta resolución, cosa que no ha hecho el resto de los países, y que está trabajando internacionalmente y que está priorizando en toda la cooperación al desarrollo, en todo el tema que la cooperación a los países en vías de desarrollo tiene que tener claramente una incidencia de género. ¿A ustedes les ayudan, no? El perfil de género, sí, por supuesto. El viaje lo hacen de la mano del gobierno español. De la Agencia Española de Cooperación, que trabaja y que apoya a la mayoría de las ONGs y que evidentemente incide más en aquellos proyectos que tienen que ver con la transformación de las sociedades a través del apoyo a las mujeres, que es algo que es vital y que está demostrado a través de miles de informes y ya Naciones Unidas insta desde hace muchos años a invertir en el tema de género. Es decir, invertir en las mujeres es invertir en la transformación y en la revolución de los pueblos. Pero va muy despacito todo esto, ¿no? Claro, va muy despacito. Va despacito, pero se están dando pasos. Es decir, yo creo que lo importante es, no hace tantos años, cuando soñábamos con la ley integral, todavía recuerdo cuando veo el dosier de la plataforma, cuando empezábamos a reunirnos con los políticos en el 2000 y nos pareció un sueño imposible, ¿no? Una ley integral, era como unas resistencias, como un muro de intolerancia, un muro machista y patriarcal, que bueno, que esta ley y esta, bueno, que locura, que una ley integral, que tontería, ¿no? Hasta de pronto ver en tan pocos años cómo eso cogió un valor fundamental, cómo fue una conquista fundamental y cómo estamos caminando cada vez más en pasos que creo que ya son pasos y son conquistas.